Música Que onda perros y compas ya estamos aquí un nuevo video para el canal Hoy le traigo un nuevo video vlog con unos cheros Vamos a ir a ver ahí arriba del cerro de las delicias a ver el paisaje Y también porque ahí en el cerro hay una cancha de fútbol Vamos a ir a jugar Que íbamos ya con la cheraya para arriba del cerro Allá se ve el cerro Vámonos Música Aquí está ya la cancha para jugar fútbol Música Y sigamos el camino porque el camino está largo en el mundo Y sigamos el camino porque el camino está largo en el mundo Aquellos van bien arriba Digámoslo Música Música Miren el paisaje bien bonito se mira En aquella colonia que se ve allá Es mi pueblo San Esteban Catarina Ese es el volcán Chinchoctepec Está en San Vicente Música Música Que bonito se mira el paisaje Música 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 Faltamos un ton para llegar a la cima Del cerro de las delicias Música Aquí se mira bien el paisaje Música 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 so i, so i let me shoot across the sky 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 let me shoot let me shoot across the sky let me shoot across the sky En fin de cabo, llegamos arriba. Vamos a estar un momento a refrescarlos porque aquí arriba está bien fresquito, mire como se mueven los árboles del gran vientozo que está haciendo. Algo he estado cortando los videos, le he estado poniendo pausa para no hacer muy largo el video. Después del buen rato, ya vamos de regreso hacia abajo porque ya se los hizo. Vamos tarde y vamos hacia la cancha a saber si están jugando. Después de todo, ya estamos aquí abajo. Después que ya habíamos subido de arriba, ya bajamos. Ya estamos aquí en la cancha, aquí están jugando mis amigos. Ya se vistieron. Ya se vistieron. Ya se vistieron. Chao. Bye. Bye. También le mando saludos a Brenda Alvarado, Miguel Acevedo, Daniel Acevedo, Ernesto Acevedo, Luisito Rivera, Elidas Ángel, Kevin Carrillo, Dragon Reyes, Super Recaux y David Reyes y Edward Ortega. Bye. Saludos a菴. Candelaria. Sin niña, pero nos nos lo hallan dos. Cer impartimos el futuro, el impacto, el segredo en el